Con frecuencia notamos que las paradas de taxis de la zona centro se encuentran vacías. Esto tiene que ver con la confluencia de varios motivos, pero ¿qué se debería realizar con el uso de ese espacio? ¿Te parece a veces que es difícil estacionar en la zona? ¿Ves que la gente hace muchas maniobras? Es difícil, sí. No hay lugar. ¿Qué opinas de darse unas reservadas para los taxis que están vacías por la falta de taxis en la ciudad? Y pienso que tenía que hacer algo. ¿Eso se podría destinar a otro uso? ¿Se podría habilitar para estacionar? Sí, exactamente, porque están siempre vacías. Y los taxis ponen un auto a lo último para que vos no puedas estacionar. ¿Como usuario de taxis te pasa de llamar más por teléfono, de recurrir de una manera diferente a la parada? No, no lo uso prácticamente. Tengo auto y no lo uso. Los llamo o les mando por aplicación, pero casi siempre llamo. Llamo por teléfono. ¿Te parece que las de las barcelas vacías podrían ser destinadas a otro uso? No, porque está bien para mí que tenga su lugar. El tema es que la gente los aprovecha y los usa mal. En todos lados se ven las dársenas sin un solo taxi. A cualquier hora, porque yo ando a la mañana, a la tarde, nochecita, y los taxis no se ven. Hay muchos problemas para estacionar en el centro. ¿Le parece que se podría liberar ese espacio? Y si no van a usarlo ellos, supongo que sí. Es una picardía, porque es espacio perdido. ¿Le parece que hoy la gente toma taxi de otra manera, que lo llama, que lo pide por aplicación? Y eso sí, sí, eso seguro. Pero igual en la calle se necesitan en las paradas. Hay mucha gente que los espera en las paradas, pero no... ¿En su caso toma taxi? Muy rara vez. Si es necesario, sí. Yo camino mucho. ¿Y cuando tienen que tomar un taxi? En las paradas económicas me llamo al... ¿Por teléfono, su empresa de confianza? Siempre. Sí, 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 sí. Y es frecuente. Mucha gente acá, por ejemplo, viene, nos preguntan que por qué no hay taxi, por qué no están los conductores. Muy, muy seguido. Y entonces, lo que a nosotros nos comentan es que van al bingo, juegan ahí, están adentro, y a la hora de necesitar un taxi no están los conductores. Hay problemas para estacionar en esta zona. ¿Creen que esas dársenas podrían ser liberadas para que puedan utilizarse? Sí, totalmente. Estábamos pensando eso la semana pasada, que los taxis ocupan lugar, pero nunca están disponibles. O sea, cuando se necesita uno, nunca están prácticamente. Y sí, hay muchos problemas para estacionar, porque acá, bueno, hay muchos bares, muchos restaurantes. Bueno, prácticamente está el bingo también. Entonces, es un problema el estacionamiento. Esta parada de ahí, a veces está vacía, pero la de allá no. Siempre tomo taxi, yo para no tomar colectivo, pero no. ¿Los toman las paradas? ¿No lo pide por teléfono? No, los toman las paradas. ¿Le parece entonces que las paradas debieran mantenerse exclusivamente para taxis? Sí, para mí sí. ¿Le resulta más cómodo de esa manera? ¿Le parece que es un servicio de disponibilidad? Sí, yo busco las paradas. Gracias.